Ya quiero salir de esta cuarentena para ir a jugar con todos en la escuela Ya quiero aprender los nombres de las letras para leer canciones y poemas A, E, I, O, Jú Ya quiero salir y andar en bicicleta para recorrer lugares de mi tierra Quiero conocer cuadros vivos en galeras y saludar los mamos de la sierra A, E, I, O, Jú A, E, I, 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 I